Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías de nuestra caldera TMAFAS Condens de Sauner Duart. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del F62. ¿Qué problema podemos estar teniendo con este código de avería? Está relacionado con el gas, la valvularía de gas. La máquina está ordenando que pare dicha válvula, pero se está retardando. Hay un retardo ahí en la valvularía de gas. La desconexión no va sincronizada, no es la correcta. Y sigue habiendo una señal de llama. Vamos a ver que no haya ninguna fuga, que la valvularía esté correcta, que esté estanca. Vamos a probar siempre con espuma, con jabón o pudiera ser un fallo electrónico. Vamos a comprobar estas cosas y seguro vamos a solucionar el problema. ¡Chao!